Yo mucha suerte tendré Bienvenidos al sorteo Loto Loto Dejame la vida Buenas noches a cada uno de nuestros jugadores Que alegría compartir con nosotros Nuestro último sorteo del día Hoy martes 30 de abril del año 2024 El reloj se encuentra marcando Las 9 en punto de la noche Les saluda Marbella Varela Y me encuentro muy bien acompañada de Kate Muy buenas noches Marbella Buenas noches a ti jugador Esperando que tengas tu jugada en mano Porque conocerás tus afortunados números ganadores Pero antes de eso te comento Que nos encontramos con el notario Quien está para darle fe y legalidad A cada uno de nuestros sorteos Ahora si acompáñame a jugar Y ganar junto a jugatriz Momento de que conozcas tus afortunados Dígitos ganadores Si tu primer dígito Pendiente Y este es el 9 Tu segundo dígito Y este es el 9 Tu tercer y último dígito Y este es el 6 Tu número ganador es el 996 Muchísimas felicidades Acompáñame a multiplicar Es momento de que conozcas tu jugada Junto a Marbella Así es Kate Jugadores Prepárense porque ha llegado el momento De ganar a Locatracho Con premiados Así que llegó el momento De conocer esos dos números Favorecidos en ambas posiciones Viene tu primer número favorecido Y su primer dígito 5 Segundo dígito Y este es Atentos Porque este es el 5 Tu primer número ganador en premiados Es el 55 Con su catrachada Canecho Ahora conoceremos Tu segundo número ganador Su primer dígito Y este es El 4 Segundo dígito Suerte Porque este es el 9 Tu segundo número ganador Es el 49 Con su catrachada maestro Con mucho gusto Repito tus números ganadores Posición 1 55 Posición 2 49 Felicidades Y ahora sí Ha llegado el momento De pegar y ganar Junto a Pega 3 Deseándote muchísima suerte Y que tengas ese boleto ganador en mano Porque ha llegado el momento De conocer esos tres números afortunados Viene tu primer número ganador Y este es El 25 Segundo número Y este es 53 Tercer y decisivo número ganador Y este es El 08 Con mucho gusto Repito tus números ganadores Para Pega 3 Son 25 53 Y 08 Muchas felicidades A nuestros jugadores Que pegaron y ganaron Porque ahora sí Ha llegado el momento De hacer de tus sueños Una realidad Junto a diaria Y como puedes observar Nuestras esferas Se encuentran en el orden correcto Así que es momento De ingresarlas al juego Y ahora sí Mientras nuestras esferas Se mezclan Aprovecho a comentarte Que compres tu jugada de revés Eligiendo un número Del 00 al 99 Recordá que con la inversión De 7 lempiras Puedes ganar 400 Si aciertas al derecho Y si aciertas al revés Ganas 20 lempiras Y de esta manera Conoceremos ese primer Dígito ganador Y este es el 0 Segundo dígito Suerte Porque este es el 7 Tu número ganador En diaria En esta noche Es el 07 Con su símbolo De sueños Navaja Muchas felicidades A nuestros ganadores Y ahora ha llegado El momento De multiplicar Tu premio Junto a Kate Así es Marbella Es el momento De que conozcas Cómo multiplicar Tu premio Junto a Multi Y X Pendientes Porque tu espera Esperada Es Jugueta gratis Te recuerdo Que tu premio Se multiplica Por dos Jugueta gratis Es momento De que conozcas Tu número ganador Junto a más uno Suerte Y tu número Esperado Es Tres Muchísimas felicidades Y con gusto Repito tus números Ganadores Para diaria 07 Y su símbolo De sueños Navaja Para Multi X Jugada gratis Para más uno 07 Más tres Muchísimas felicidades A cada uno De los jugadores Que pudieron acertar Y ganar Esta linda noche Marbella Así es Kate Finalizamos nuestro sorteo Agradeciendo su fiel Sintonía Y recordándoles Que el día de mañana Primero de mayo Se estará atendiendo En nuestros lotos Centros y kioscos Con horario habitual En lo normal Así que los esperamos El día de mañana Y recuerden siempre Que Loto Te cambia la vida